Hola, amante Estel, tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en otro capítulo más, capítulo 8 creo, de nuestra querida Carolina Amina, ya sabéis, la tenista, para aquellos que se hayan perdido un poquito de capítulos anteriores, que fíjate como está la tía, con saque de 83, una velocidad de 71, bastante bien, aunque la resistencia flojea muchísimo, volea 89 y reflejos 93, nos toca una rival que es Serena William por tercera vez o incluso por cuarta, si contamos, iba a decir el combate, el partido que tuvo de exhibición, el primer capítulo de creación del personaje, estamos, ¿dónde estamos? Estamos en el Open de Atenas para vengarnos, además, tanto de Safina como de Ivanovich, que nos reventó, de hecho Ivanovich creo que hemos jugado solamente una vez contra ella y nos ha reventado, es verdad que contra Safina hemos jugado dos, tres veces, diría que tres y hemos perdido una, así que, que fue la primera, que de hecho creo que fue en este torneo la que nos reventó, ¿no? Vale, así que, vale, 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 tenía, oh, importante, importante, estamos en una situación crítica, tenemos un ranking ahora mismo que es posición número 12, el torneo anterior lo ganamos y hemos subido 16 puestos, estamos con 3740, el tema que si ganamos este no vamos a obtener 1000, vamos a obtener, creo que 800 puntos, con lo que nos ponemos con 4540, 4540, 540, solamente 50 puntos por encima de Vouchard, así que, ojo, cuidado, porque, claro, si Vouchard el año pasado hizo un mal calendario en esta fecha, un mal torneo, pues, hagamos lo que hagamos, seguramente nos gane en punto, porque obtenga, pues, más de 50, ¿no? Si no, pues, pues, a lo mejor la superamos por muy poco, así que, vamos a ver si hay suerte, pero, claro, tenemos que ganar, eso es obligatorio, así que, vamos a ello, vamos contra Serena Williams y es cuarto de final, todavía queda la semis, y la semis contra quién sería, pues, no lo sé, 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 con quién sería la semis. La semi son con La semi son con Otra que ya hemos jugado Casi seguro Pero no se con quien No se si es con la rubia esta De las 30 O de la cola mejor dicho El caso Un poquito de historia Un poquito de lore para aquellas personas Que digan voy a ver este capítulo Que me ha llamado la atención por lo que sea Y vamos a verlo Intentaba bola profunda Línea Línea por fuera Tenemos una chica Que es de Kenia Ah eso Es de Kenia Y Bueno pues llegó a Sevilla A Sevilla A España Y le gusta el tenis Mira aquí a Serena William Pero sobre todo al Big El Big 3 Sobre todo Nadal Djokovic Federer Bueno pues Les encanta Y quiere llegar al gran torneo Deberíamos haber subido Porque somos una chica Porque somos una chica de saque red Así que Vamos a hacer lo propio Angulamos Y Boleamos Perfecto Somos una chica que nos encanta Sacar Pero sobre todo Nos gusta bolear El saque nos gusta Claro Pero también como digo Nos gusta mucho Es bolear Así que Nuestro fuerte en la bolea Por lo tanto Tenemos que jugar muy tácticos Para Poder obtener ventaja Ahí está Cruzamos a su revés Bola profunda Cosa que no ha ido Aguantamos Y cuidado Porque la puede angular No lo hace Busca el paralelo Aquí también Buscamos la profundidad Y subimos Con energía Vamos a ello Y terminamos ahí ¿Veis la ¿Cuál es la táctica? Pues esa es todo El rato Medimos Un 87 Bimba Vaya sacaso Aunque Solo ha ido A 168 Creía que iba a jugar El paralelo Porque la bola Le había agotado Bastante Es una mala dejada Creo que no tendría Que haberla hecho Pero bueno Vamos a ver Si podemos jugar Más Hemos llegado Bien Más precisos Y ahí buscamos El ángulo Para subir Eso es Tapando por supuesto El paralelo Si hubiese metido Un paralelo profundo Pues mira Nos lo habría Nos lo habría pillado Y ya está A ver este golpe ¿A dónde va? Paramos bola un poquito Ahí está Bola alta Nos interesa siempre Uh Al cuerpo Muy bien Mierda No le hemos dado La La dirección correcta Se nos ha quedado Al centro La bola Qué desgracia Pero bueno No pasa nada Seguimos Vale Buenísima Buen ángulo Ay Qué pena Estaba convencidísimo Del paralelo Tenía que verme Parar un pelín antes Uy Vale Cuidadín A ver si no se lo espera Gua chaval Qué mierda Lo hemos leído bien Ojo Buenísima Buenísima Muy estática Se ha quedado Creyendo que ya Ganaba el punto Pero qué va Qué va Dios Número 3 Del partido Y a ver Y a ver si podemos Jugar hoy Directamente Las ATP Final Ojalá Tener esa suerte Y para ello Pues tenemos que Ganar el partido Aquí sí que subimos Bote pronto Cubre Buenísima Y ya no me da tiempo Me cachis Me cachis Hemos subido algo Precipitada ¿No? Pero bueno Venga Gua Pedazo de paralelo Ahora sí Pero vaya Vaya donde la colocas Amiga Joder Pero si es que se nos queda Buenísima ¿Qué dices? ¿Qué dices? Punto del partido Sin duda ¿No? Y además La hemos colocado Bien No solo eso Sino que además Nos levantamos Y boleamos Na 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 De locos Punto del partido O sea Punto del partidaco Profunda Debería haber subido Sí Yo creo que debería haber subido Y angulamos Perfecto Buen ángulo que hemos sacado De revés Muy bien Punto de break Estamos súper motivadas Ahora Obviamente Corre Corre Por Panini Venga Vámonos Como he leído Subimos Boleamos Y cuidado con los globos No hay globos Ahí sí ¿Va a llegar también? No Vale Menos mal Vamos Pues primer juego luchado Ganado el resto Vamos con nuestro Sake Que nos gusta un montón Porque obviamente Nos ayuda A bolear Flojita Y profunda Muy bien jugado Muy bien jugado Vámonos Vamos a sacar liftado A ver si la cruza Perfecto Vamos a ello Y por cierto Podéis dejar Like Me encantaría Que comentarais Que os parece La serie Y más cositas Ya que eso Apoya Al canal Muchísimo Y a estos vídeos Y además Sobre todo Teniendo en cuenta Que va a salir El nuevo top spin Prontito ¿No? Bien Bien Nos invertimos bien Nos daba tiempo Para Rematar De derecha De derecha Siendo zurda Porque ya sabéis Somos zurda Y además Revesa Revesa una mano Mira que pelos Larguitos Nos gusta Nos gusta Vámonos Venga A ver si podemos romper De nuevo La hemos dejado En blanco Ok Buen golpe Y aquí Y aquí lo tenemos He golpeado demasiado pronto Pero vamos a subir Boleamos un poquitín Buenísima Corre 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 Ni de coña Ha llegado bien derecha Nos falta un pelín Y aquí lo tenemos Vale 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 Bien La hemos boleado Muy baja Eso sí Y ahí Y ahí también Perfecto Con ponerla profunda Y buena dirección Pues Esta ya he hecho Bien Juego bastante paralelo Vamos a buscar el contrapié Vale Me he movido un poco raro También te digo Porque quería cubrir el paralelo Pero como demasiado Me he ido al paralelo Si me llegaba a hacer un cruzado Igual Uff Igual me hubiese Complicado mucho la vida ¿No? Vale Bien 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 apretado Serena Ya sabéis que es de mover un poco Y luego Pues definir Con un Potente golpe Ya sea paralelo O cruzado Sobre todo Pues Al sitio donde tú no estás Buena Pero esa bola Corre mucho Esa bola Corre mucho La verdad que Está siendo bastante fácil Ganar a Serena Serena parece que es como El Federer De las femeninas ¿No? Que Federer Es como muy fácil Ganarlo contra La IA Porque veis que se va Se queda mucho en el pasillo Y bueno Con Saker Red Ya lo vemos ¿No? Lo hemos ganado bastante EASI Y ya van tres Victorias Si no me equivoco Con esta Sin contar Pues la derrota Que sufrimos En el primer partido Contra ella Que como digo Es el capítulo Cero Esto de locos ¿No? Esto de locos Recomiendo ver La serie Suscribiros Dejar like Comentar Que es importante Y como iba diciendo Pronto Saldrá el Toy Spin Nuevo Y quiero que me den el juego Y podré mostrarlo aquí Incluso antes de tiempo Así que si Vosotros también queréis Obviamente Pues apoyar esta serie Que de verdad Los de Top Spin Siguen bastante Todo esto Lo siguen muchísimo Están muy atentos Al tema de marketing Por así decirlo Digital Es Bonareva Pues venga Vamos a por ella Esta no gano Hemos jugado ya Contra ella una vez Pero no recuerdo Y bueno Estamos en una pista Que es verdad Que por desgracia No se está apoyando Mucho Luego que si El tenis femenino No se que Pero la realidad Es que No se apoya Al final Y los responsables Quienes son Pues los O sea No interesa Es lo que yo entiendo No interesa tanto Que un Nadal Que un Federer Que un tal O no llama tanto La atención Por lo que sea Pero bueno He querido subir Esta serie Con esta carrera femenina Nunca había subido Una carrera femenina He dicho Tío ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Vale Esta chica Era también potente La verdad Es que no No recuerdo Y bueno Lo Esto que estoy diciendo Del tenis femenino Se ve reflejado En la serie O sea Carlitos Alcarapos Tuvo bastante apoyo Pero en cambio Bien Ostras No llega ¿No? Ha llegado Grande Me la juego ¿Vale? Bien Bien Bola muy baja Me voy a echar para atrás Porque me daba miedo Bola profunda Y se va ¿No? Bien 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 Ostras Como hemos recuperado La primera vez que llego A un globito Se toca la frente Diciendo Ah lo he tenido Lo he tenido Pero Pero bien Bote pronto En los bote pronto Se nos dan muy bien Porque tenemos una habilidad De Pilla De Bueno Con el entrenador ¿No? De pillar esos bote pronto Un poquito más Un poquito mejor Así que bien Vamos a ver si buscamos La T Está Perfecto Vámonos Un saque cortadete A ver si Se la liamos Y liada Perfecto Es importante Con nuestra jugadora Pues ganar Los saques Y bueno Intentar subir también En el resto Como buena Loca que somos Vamos a ello Bien El paralelo Vale Esta la angulaba mucho Porque yo también La voy a angular La verdad Vamos a angularla más Y apretamos ahí En cuanto nos dejen subir Nosotros subimos Nos gusta la red Vamos a ello Esta Creo que tenía Mucho saque Me suena De que tenía Muy buen saque Pero Que va ¿No? O sea Como que el segundo saque Era mejor que el primero Algunas veces Porque está sacando Bastante flojo ¿No? Eso sí Ajusta muy bien A las líneas ¿Veis? Dos líneas Que ha hecho Flojita Y para tu calle Para tu Kelly Para tu Kelly Para tu casa Vámonos 40 Pues 3 bolitas De De rotura Que tenemos ¿No? Bastante Bastante Y así Vamos a poder Hacer la venganza Ya sea con Safina Por ganarnos En este torneo Bola arriba No ha sido tan arriba Hemos apretado Bien Bien Buenísima Fijaos la amplitud De pierna También que tenemos Vamos a fijarnos Bueno Aquí no sé Si se va a ver Con la imagen Esta de abajo Pero la zancada Que tenemos Fíjate Mira que pedazo De zancada Bimba Bueno Tampoco ha sido Tan exagerado La verdad Que me he movido Bastante bien Ha sido más juego De pie Que otra cosa Pero Ahí estamos Vamos a jugar El efectillo Hazlo chaval Si quería sacar A la T Ojo Lo veis Ahí la zancada Que hemos hecho Buena Buena Otra zancada Y ahí me la he jugado Y bueno Pues la ha metido Creía que se le iba He dicho Me voy a acercar A ver si la aprieto Y si me hace un globo Pues nada Pero no me ha hecho Me ha hecho un globo Me ha hecho un liftado Bastante alto ¿Veis la zancada? Una locura Pero ha sido dentro Es que ni hemos mirado ¿No? O sea La hemos dado por perdida Si, si Ha sido dentro Bien Bolea fácil Vámonos El saque De De la ventaja No se nos da mal Vamos Ahí está Sí señor Hasta de Remate de revés Hasta remate de revés Mira que Bueno Aquí no se ha visto tanto Aquí se han visto Muy buenos pasos Fue en el anterior Donde abrió más De mí el público Allito oscuro Y como veis La física de la faldita El pelo Nada, nada, nada Para este juego Otra cosa Y además Tengo puesto unos shaders Que molan bastante Pero bueno Como no veo apoyo Pues Es una Buenísimo Ese resto ganador Eso es lo que tiene que hacer Es buscar el paralelo En Toma Me he enfadado Me he enfadado Tiene que buscar el paralelo En este saque Porque me va a mi revés Y es lo que más Me cuesta Uf Pues nada Partido ganado Vamos a por la final Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Mira Aquí le sacamos Una cabeza Un metro ochenta y siete Ahí hemos apretado Y aquí La bolea Vale Perfecto Vale A ver quién nos toca A ver si nos toca Ana o Safina Vamos a ver Y quién será Será Ana Ivanovich Maestro de dentro Fuera Contrapies Francotirador del passing Uf Cuidadito Esta nos reventó Se viene Se viene la gran final Se viene la gran final Vámonos Y nos vamos Me duele el cuello Qué pasa Se está calentándolo Vámonos Número tres Del ranking De top Spin Y nosotros Somos el número doce Jesús María El del bigote Ha estornudado Y su hermano Gemelo Que lo tiene Ahí al lado Pues le da igual La verdad Ahora se han puesto A discutir Te dije Estaba Muy centradita Vale Cuidado con esta Esta iba loca Y encima O sea Sacamos nosotros Vamos a ello Vale Vale Bueno Bueno Está motivadísima Está motivadísima Profunda Vámonos Sí subimos 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 Quería que no se le iba a complicar tanto Pero se le ha complicado Así que Perfecto Vamos a ver si No nos sale Tío No sale No va Va motivada Va loca Nuestra compañera va En este torneo Va loca Porque además le gusta mucho El torneito este No Va 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 Bueno Buenísima Ana Ana no está para tonterías Pero como cojones se ha tirado ¿No? Porque es de moqueta Yo creo que pista dura dura No se tira Pero esto como es moqueta Y bueno Tú no puedes Ajustar más ¿No? Madre mía A toda la esquina Loco A toda la esquina Bien Ya sabéis que este torneo especial Es único para el WTA Esperamos bola Vale Y ya está No siempre hace falta bolearla Porque si esa la boleamos Meteríamos la pala muy baja Y subiríamos la bola Que no es lo que queremos Queremos golpear a la altura de la cinturita Vale Bien Ojo Anto el bordillo da Vale Vamos a ver si saco Cruzado Liftado Un poquito hacia el cuerpo Me encanta ese gesto Vale Cuidado 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 Buenísima Los reflejos que tenemos Y para atrás Para atrás un poquito Y ya está Que corra Bien Bien Decía para atrás Porque me olía el globo Aplaudo un poco La compañera O la contrincante Pero bueno Hemos estado bien Golpeando de arriba a abajo Como tiene que ser una golea Bien Perfecto Bien dirigido Estamos dirigiendo la bola Muy bien Y esa profunda Le va a costar Vamos a llegar Y flojita Va a llegar también La desgraciada Pero bueno Que suba y baje La bola Venía muy alta Y claro Quería hacer una Un cortado Que se quedara cortito Pero iba tan larga O sea tan alta Iba tan alta Que claro Luego el bote Vale Golpe de control Muy bueno Preciso Abriendo ángulo Me encanta Tío El revés a una mano Y yo lo uso poco Tío Antes en paddle Lo usaba más Y ahora ya prácticamente El de a dos manos Me ha comido No llega Bote muy muy profundo Así que Muy bien Tres bolitas De rotura Vámonos Paralelo Vale Vamos cambiando Vamos intercambiando Una dejada Que no se lo espera Contrapié Duele esa dejada Y El passing Está más que Claro Ha llegado A la dejada Porque la dejada Era muy buena Fújate Además con contrapié Incluido Eso duele Eso las rodillas Bueno ahí te puedes Torcer el El pie A los Carlitos Alcaraz O a los Esveres Porque madre mía De hecho me torcillo Así el pie Fuera Vale Vamos un poquito Al cuerpo Ahí está Que se la tenga que quitar Lo ven Servicio inteligente No se ha podido mover Del todo Y se la ha tenido Que quitar De encima Así que Nos la ha colocado Bastante fácil De revés Amiga Esa volea La de revés Así Perfecto Llega también Espérate que me lo gana Ahí está Dirigimos un poquito Con menos profundidad Y ya no llega Muy bien Muy bien Muy bien Estamos muy muy segura Vale Jugando Uy Ya pensaba Que se iba a tirar De nuevo Ojalá No se hubiese Tirado ahí Y punto de partido Vamos a ver Si podemos hacer Un ace No Y ahí está El paralelo Flojita Para que tenga Que subir Que dice Pero dale Quería que le iba a bolear Hemos llegado Y Vale Vale No me la vuelve Es su primer punto Es el primer punto De esta chica O no Porque puede ser El primer punto Un ace Un ace Una cosa que he notado Del femenino Es que no se tiran Todavía Esta chica No se ha tirado En ningún momento Al ganar Un partido A lo mejor Esa animación No está Además Nuestra chica Es expresiva Pero no es una expresiva Tan exagerada Como en los chicos En los chicos Yo que sé Carlitos Alcaraz La carrera que hice Que también era expresivo En un momento Que se complicó Bastante el partido En un par Tiró la raqueta O pegó algún golpe O ya no eso Ya también vimos La frustración De los rivales ¿No? En esta ocasión Pues No vemos tampoco La frustración Vemos un mal gesto Como que parece Que va a pegarle Un raquetazo Al suelo Pero no lo llega a pegar Entonces No sé Se me hace curioso ¿No? Mira Esta es la chica Que tenemos Claire Robert Que es bastante buena Eres el campeón De Atenas Open 2012 Perfecto Porque Aquí vemos el cuadro De Uy perdón El cuadro ¿No? Es un imbécil El ranking ¿Dónde? Como ya sabéis Estamos 12 ¿Vale? Con Bouchard Con 4490 Hay que recordar Que yo tengo Sí Yo tengo 3740 Pero yo no gano Los 1000 puntos Del torneo ¿Por qué? Pues porque yo quedé En la segunda ronda O sea Yo me llevé 200 puntos Con lo cual La diferencia es 800 Así que Bueno Ahí está La importancia Último campeón Serena William Que la hemos reventado Y Serena William No sé si Jugó contra No sé Contra quién jugaría ¿No? Contra Ana O contra Safina O contra alguna de estas Vale El caso El caso 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 De hecho De hecho Ah No puedo ver Ah Qué pena Vale Vale Es que iba a decir Bueno Podemos ver Otra vez con ver cuadro Que quiero el ranking Que no te enteras Vale Iba a decir Podemos ver Lo que ha hecho Por ejemplo Bouchard Pero no lo podemos ver No podemos ver Lo que hizo Y eso Es una cosa Que me encantaría Que cambiaran En un futuro Porque Claro Estamos en noviembre Y yo no sé Lo que hizo El año pasado En noviembre Así que Vamos a ver Si tenemos La suerte De Poder Superar A Bouchard Y meternos En el top 8 4490 4990 4990 Vamos a ello Venga va 4990 He leído bien 4990 O he leído mal Ranking Top Spin 8 Ranking De la temporada Novena Lo hemos Conseguido Bouchard Se ha quedado En la misma posición Que será Cuarto de final O segunda ronda Seguramente Segunda ronda 4490 Se ha mantenido Ahí Y nosotros Le hemos sacado Los 50 puntos Que dijimos Y el miedo Era que Esta chiquilla Superase Los cuartos De final Si esta chiquilla Ah y además Jugó Que dice Estoy empanado Jugó El Atenas Open Y no me he fijado Creía que estaba En el otro torneo No se porque Tenía que haberme fijado De que De que estaba En el otro Osea De que estaba En nuestro torneo Y haberme fijado En que posición Había quedado Pero bueno Lo hemos conseguido Gente Hemos conseguido Estar Entrar Subir 4 puestos 50 puntos Más De Pouchard Que le tiene Que dar Un coraje A la canadiense Y ahora Podemos jugar Ah a lo mejor No podemos jugarlo De todas formas Me cago en panini Tío Me cago en panini Este torneo Estará disponible Cuando estés Entre los 8 mejores jugadores De la temporada Ah de la temporada No me toque los cojones Que se trata De la temporada Esta No hombre No Pues se nos ha vuelto A reír en la cara Al final Mierda Si no llega Ostras Si no llega A meterse En cuartos De final Y se queda En segunda ronda Se pilla 200 puntos En vez de 600 O algo así Osea La hubiésemos superado Que fastidio Tío Osea Podríamos haber jugado La ATP Finals Bueno Es lo que hay Gente Es lo que hay Vamos a jugar Vamos a pasar el año Más bien Ay que fastidio Y vamos a hacer El evento especial Que es ¿Cuál? Mira este Que son fans Por ejemplo Esto que es Lanzamiento de la propia Página web En Sevilla Desfile para un diseñador Famoso Anuncio Para un perfume Pues venga Un perfume Obtenemos 5 mil y pico O 4 mil y pico Ok Nos ponemos con Casi 200 mil De fans Y ahora Se afina La nueva Número 1 Del mundo No veas esta Gana dos torneos De gran slam Y consigue más De 300 mil Fan De momento Tenemos 200 mil Pero bueno Cuando ganemos Algún gran slam Espero ganarlo Hoy no creo que de tiempo Pero vamos a Vamos a jugarlos Vamos a pasar Al 2013 No sin antes Ver Las estadísticas Vamos a ver Las estadísticas De la jugadora Que en la anterior Temporada Soy imbécil Lo que pasa En la anterior Temporada No pude Y no se No se si subirle Un nivelito A esta chica Ya por lo que Ha hecho La verdad No se si subirla Pero bueno Vamos a ver La evolución Del jugador No Las estadísticas De la carrera Donde vemos aquí Vamos a fijarnos Un poquito Mejor ranking Número 8 Ranking actual 8 Ranking de la temporada 9 Que pena Tío Que pena Si hubiésemos jugado Un torneo De estos chorras Habríamos Pero bueno Es lo que hay Fíjate Hemos ganado En Roma Hemos quedado Semifinal Si hubiésemos Quedado finalista En abril Ya hubiésemos Nos hubiésemos Puesto en el octavo En el séptimo Puesto seguro Hemos ganado Madrid O sea Hemos ganado 2, 3, 4 Hemos ganado Cincinnati Y Atenas Hemos ganado 4 Master 1000 Y en 1 Hemos quedado En semifinales Que no se si en ese De abril No ganó Ana Vale Actividad de la carrera Y temporada Vemos que en la carrera Tengo 47 victorias 4 derrotas Ni tan mal 12 títulos Temporada Victorias derrotas 18 1 Y top spin Finals Pues de momento Nada Podríamos competir Un poquito Con las estadísticas De Carlitos Alcaraz Que eran Demenciales Lo que pasa Que también es verdad Que aquí no estamos jugando Todos los torneos Si yo hubiese jugado Los torneos Chorras De 2 estrellas Y tal O por ejemplo El de este mes Que es de una estrella Que podría jugarlo Pues obviamente Obtendría Seguramente Se ganaría Y entonces obtendría Mejores estadísticas Pero bueno Carrera internacional De momento Nada Récord de la temporada Mayor número de partidos Ganados 29 Puede que estemos Ahora mismo En nuestro máximo Mayor número de torneos Ganados 8 Y por aquí Rachas Récord de victoria Consecutiva 13 Racha ganadora Actual 12 Y récord de puntos Consecutivos Ganados 10 Hemos superado Los 8 Quizás que teníamos O 7 Que teníamos Último 10 partidos Tenemos un porcentaje De 90% Relación puntos ganados Y perdidos Pues un 99 A 56 Está bastante bien El saque Es algo curioso Vamos a analizarlo Un poquitín Ya que estamos aquí Juego ganado con el saque El 91% O sea vamos Super segura Juego al resto ganados También ganamos bastante El casi el 50% Punto de break guardados 60% Y punto de break convertidos El 50% Análisis de puntos Que podemos ver aquí Pues el tipo de puntos ganados En la carrera Donde ganamos El 78% Con un ganador Errores no forzados Del rival Un 7% Forzados también Con ace O saque ganador También un 7% Y con doble falta Del rival Pues uno ¿Qué más hay? Tipo de puntos Perdidos En la carrera Errores no forzados Un 11% Que será por las dejaditas Estas que no me han entrado Y todo el rollo En errores forzados Un 6% Perdemos muy poco forzado En ganador Del rival El 81% Que eso es muy bueno Mientras más alto sea Pues mejor En doble falta Un 1% Mientras más bajo Eso mejor Y en ace Del rival O saque ganador Un 1% Análisis de golpes Tenemos índice de fondo Bolea para ganadores Donde vemos que la bolea Ganadoras son el 73% Mientras que los ganadores Desde el fondo Un 27% El índice de revés drive Pues aquí lo vemos Un 53% 47% Para el revés Evolución del ranking Pues en enero Estábamos en el 33% Pero en enero de 2012 11% Perdón Estábamos en el 80% Hasta marzo Y ahí empezamos a subir Subir, subir Hasta ahora que somos Bueno El top 8 ¿No? Guay Guay, guay, guay Pues tiene ese fallito ¿No? El ATP final Porque el ATP final Ahora estoy dudando Pero yo siempre quería Que el ATP final Eran los 8 mejores De la carrera ¿No? Del ranking Del ranking Este de 2 años Al final ¿No? Vale Aquí no hay más nada que hacer ¿No? Lista de entrenadores Nada más Vale Pues vamos a jugar ya directamente Partidos de ensueño Podemos jugarlos también Vamos a pasar No Todavía no podemos jugarlos Los partidos de ensueño Aquí perderé algunos puntos Imagino Porque no habré No habré jugado tal Pero bueno Ranking top Mira De hecho Acabo de perder Un poquito de punto Y ya estoy otra vez Novena en el ranking top Es pink Estaba hace un momento 80 O sea En el 8 Vale Ranking de fans Ranking de tal O a lo mejor Me estoy equivocando ¿No? Puede ser que me estoy equivocando Sí Porque no ha salido El ranking completo Vale Pues veremos ahora Donde estoy Sí Ranking completo Top spin Pues la novena Vale Y ranking de temporada Pues ni idea ¿No? Como pone ahí Más o menos Ok Vamos a jugar Y vamos a comenzar El torneo De la Australian Open Donde por cierto Tenemos desafíos de patrocinios Que no creo que haga La verdad Porque son Compringaos Aunque también te digo Molaría hacer esto Para el tema De la ropa ¿No? Un partido De eximisión comercial Pero bueno Yo creo que me voy a mantener La ropa que tengo Estaba por cambiarme De peinado Pero la verdad es que me voy a mantener Como estamos Eso sí Vamos a seguir subiendo El tema de los fans Porque Yo creo que igual es importante ¿No? Una serie de televisión Perfecto Y ya llegamos a los 200.000 Tenemos que llegar a 300 Así que todavía queda Y vamos A por lo que vamos El Open de Australia Iba a decir El Open de Australian Cada vez que juegas con tu personaje Ganas experiencia Open de Australia Ahí está Torneo súper importante Ya sabemos Jugamos contra una griega Nivel 16 Así que más o menos bien Vamos a ver el cuadraco Que tenemos Aquí cambiamos Son dos sets A tres juegos Tenemos a A Willy ¿Dónde estoy yo? Aquí esto Vale pues Nos va a tocar otra vez Con Serena Williams Y por aquí está Bouchard Pues imagino Que jugaremos Al menos hasta la segunda ronda ¿No? Incluida Diría yo Sí A ver si da tiempo Que es verdad que me he parado bastante Pero bueno Ya sabéis que me gusta O sea Si no me paro Me lo pierdo ¿No? Ver información del torneo Por curiosidad Simplemente Ronda 1 Ya simplemente En la ronda 1 Ya nos dan 500 puntos En la ronda 2 650 Bastante poca diferencia ¿No? Y luego cuartos de final 900 Como mucha diferencia De nuevo No sé A lo mejor sé Deberían ser más 700 O en la ronda 1 Quizás 400 O algo así Y yo es que ronda 1 Es como ganar una TP500 Loco O sea Yo creo que deberían dar 250 O algo así ¿No? Pero bueno Vamos a ello Jugar siguiente ronda Vámonos que nos vamos A por la griega Griega La cual tiene Voleas espectaculares también Y experto en voleas Baja Exactamente igual que yo No te estará entrenando La misma compañera ¿La compañera que de dónde era? Nuestra entrenadora Nuestra entrenadora Era Creo que inglesa ¿No? De Inglaterra Podría ser O era griega Yo creo que no Vale Pues venga Vamos por Liesse Como se pronuncie Y vamos a reventarla Espero Además una chica De volea Con lo cual Entiendo que voleará ¿No? Tiene todo Todo el sentido Del mundo Bola muy alta Golpeamos Bastante bien Vámonos que nos vamos Nuestro saque principal Es sacar a la tela La verdad Las cosas como son Fácil Y apretamos Ahí un poquito Vale Bien pillada Nos acercamos Intento golpear Un poquito más Fuerte Profunda Porque está muy metida En pista Ojo que sube Pues toma Cruzadete Y otro cruzado más Bueno 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 Buen globo Y no llega Era para el otro lado Compañera Era derecha No de revés Se ha liado Es de Inglésica Es de Inglésica La pobre Vale Bien metido el globo Si señor Digo Uff Verá que me remata Verá que me remata Pero no Lo hemos llegado a meter bien Y como veis Como que le da para la derecha En vez de Pero bueno Price Tengo unas bolas de paddle Que son de esa marca No sube Vale Hemos tenido ahí un poquito de suerte Aquí si sube Pero mira que bueno Joder Que rápida Vale Tendría que haber hecho el globo Lo he pensado Aquí sube también Vamos a ver el paralelo Nada Aquí me la revienta Si restamos mal El paralelo Y si nos queda alto Y tal Problemón De momento 30 nada Para la griega Nos hemos quedado Muy atrás Pero ya se ha metido Demasiado Vamos a subir Vamos a terminar De subir Y venga Aquí tenemos que ganar Por experiencia Aunque ya me ha hecho Más puntos Que Ana ¿No? Ivanovich Nos hemos vengado Bien De Anita Uff Otra vez Tío Vale Voy a tener que jugar Cruzado En el En el lado De la ventaja Porque no me está saliendo bien A ver aquí el paralelo Si me sale mejor Si no Un cortado Suele ser más Preciso Si Es que Mírala Bueno Pues saque red No es muy alta No lo parece No lo parece Pero bueno Oju Vale Hemos llegado Al menos Vale He intentado buscar El contrapié Vale Se ha equivocado Subimos Bien Profundo Y para tu casa Hemos golpeado Muy flojito El remate Pero bueno Suficiente ¿No? Suficiente Muy bien Es que fijaos Además Golpeamos con fuerza Porque vamos con toda La aceleración Bueno Estupendo Pero Ojo Ojo Pero bueno ¿Esto qué es? A correr Vamos Pero que ha sido esto Que defensa Pero que cojones ¿No? O sea Pero que cojones Tío Menos mal Que no es serena ¿No? Porque si no Se le habría dado potente Y a tomar por cul Y esta bola Alta Buah Con ese bote Brutal Respira amiga Te lo mereces Uy Que pena Leis Vale Vamos a cubrir Un poquito El paralelo No quería cubrirlo Tanto así Pero bueno Pero no Pero hija mía Boleame Pero boleame Me tengo que acercar más Si no No bolea Va a llegar también Ojo Estoy boleando Como una Que hace Y esta no le da Pero bueno Lo que has hecho antes Y lo que has hecho ahora Mira Vamos a poner un poquito Con el cortado Esta si la boleamos Vale Buena Vale Cuidado Que no se nos complique Un poquito Liftadete Buenísima Eso nos sale muy bien Y no es fácil No es fácil Nos está metiendo Algunos puntos Al saque Eso no me gusta nada No sube Así que perfecto Vale Vamos a subir ahora Cubriendo todo Va a llegar también Y no llega Vale O sea Y no la mete He llegado forzada Vale Y va a jugar cruzaete Tenemos que jugar muy bajito Pero bueno En esta ocasión Pues si no sube Te tiro el paralelo Tampoco Si que sube Si que sube Tío Me ha pillado Ha subido como Ha tardado un segundo más Y entonces Pues no he hecho el paralelo Si no hubiese metido Un paralelo Que vamos Lo hubiese dejado cortada Pero como que Como que tardó Un poquito más En subir Y claro Bien Vamos a Alejarnos un poquito Vale Cuidado con esa bola Que pillaba Mucha altura No sube Ahora si Podemos Bien Bien Muy bien 17 golpes En último tal Ojo Pero bola muy alta Amiga Si le hubiese dado Oh oh Me la juego Y toma Me la ha jugado Tío He ido para la derecha Porque digo Mira Lo más cómodo Es golpear Cruzado Ha golpeado Cruzado Y ya está He tenido suerte Porque esta bola Deberíamos haberla metido bien Pero bueno Luego me he movido guay Y hemos metido un buen paralelo Y hablando de paralelos Iba a meter otro aquí Jeje O igual no Nunca se sabrá Mmm Necesito pegarle un poquito mejor Vale Me ha dado miedo De si subía de nuevo Como por ejemplo ahora Uff A los pies Y fácil Vamos Bueno pues No sabe subir Ahí está La diferencia entre Una Pringada No tampoco Un resto Una top Top que Como se ve Se ve increíble Y esa es una del editor No sé Una top 20 Una top 30 Comparada con una top 10 Que somos nosotros ahora Especialista también Ambas Exactamente Con las mismas habilidades Tendría que ver Y tengo curiosidad Tengo curiosidad Y es lo siguiente Atributos del jugador ¿Cómo es la otra? Mira la otra tiene Menos saque que nosotros Y menos volea Pero también está Bastante alta Velocidad también tiene menos Y reflejo también tiene menos Que se nota ahí ¿No? Se nota Se nota Nosotros entiendo Que nos tendremos Las ventajas De la entrenadora Y ya solamente Las habilidades Sin las ventajas Nuestro saque Lo podemos apretar bien Pero bueno A lo que iba Es que Aquí se ve Fuerte Bien Aquí se ve La diferencia De táctica ¿No? Entre una y otra Mierda tío Vale A ver Tengo un problema Porque apunto demasiado Como al medio ¿No? Yo creo que es que A lo mejor debería dejar El joystick Toma Ace Mi tercer Ace En todo el torneo Cruzado Puede ser Uy Ok Al cuerpo con efecto Vale Bien Va a llegar Tendríamos que haberla Hecho así Flojita Ya Se nos queda Tiene un centro Qué pena Qué pena Bueno Vamos a ello Buenísima ¿Va a llegar? No Por poco No llega por poco De tal forma Siempre nos está ganando Siempre nos está ganando Dos puntitos Al resto O sea Cuando nosotros Sacamos Venga Para tu casa Vámonos Viene el paralelo Alto al revés Un poquito Incómodo Mira Le ha dado miedo Hasta subir Pero ahí podría haber Subido bien La verdad También te digo Aquí va a subir Quizás No Porque si la tira Cruzada No te da tiempo A subir Y hablando de subir Y yo también subo Fuera Fuera No me deja Bolear De tal forma El juego Ya está Te has quedado Paraísima Te iba a hacer Un cruzado Pero es que Te has quedado Paraísima Mira Le iba a hacer Un cruzado Para complicarme La vida Bien El público Lo está flipando Un poquito Alta la bola Con el saque Que de tal forma Me parece Muy bajo Bien Ya está Nos parece muy baja O sea Me parece muy baja La La ¿Cómo decirlo? La velocidad Del saque De la chica Parece que va más rápido De lo que Se indica Bien Ya está Pues ahí lo tenemos Como veis Son partidos Un poquito más largos Lógicamente Porque jugamos Dos sets El doble Que un Master 1000 Y además ¿Cómo decirlo? Además son más rondas Pues Pues ya está ¿No? Siendo las dos O sea Teniendo las dos Boleas espectaculares Ninguna de las dos Las hemos realizado Al final No hemos realizado Ninguna bolea Espectacular De esta De Tirarte Vale Vamos a jugar La Siguiente Y no sé Si también La siguiente La siguiente A lo mejor También A ver Cuánto tiempo Tardamos Y aquí está Bocha Nos vamos a vengar De esta Porque nos ha quitado La posibilidad De jugar El ATP Finals Así que Vamos a ver Si puedo darle Duro Además contra Uy cuidado Contra esta Con la canadiense No he jugado Nunca Cuidado Compañero No he jugado Nunca Así que Puede ser Sorpresa Sorpresa Vale Parece que Quiere angular Vamos a ello Podríamos A ver No he sacado También Porque Me he fijado En la T A lo mejor Podríamos sacarle También a la T En el lado De la De la ventaja Fuera Por poco Vamos a jugar Cruzado Pero no vamos a subir Tan rápido Por eso mismo Porque tiene más fácil Pillarme el pasillo Pillar el paralelo Pero lo hemos hecho Muy muy bien Es una Una tenista Que aprende De los errores Que aprende De las tácticas De los demás Vámonos Vale Sube mucho A ver si puedo Meter una profunda Más o menos Juega con el cortadito Vamos a hacer lo mismo Más o menos profundo Vamos a apretar Vamos a angular Más Para poder subir Intenta el paralelo Profundo Muy convolicado Y por ello Se le escapa Venga Vamos a ello Uyuyuy Bouchard Tiene 12 de nivel O sea 12 19 Que soy imbécil Esa va a llegar Vamos a subir Vamos a llegar También La apretamos Bien Vaya Bueno Es que no me ha dejado Moverme Pero vaya golpe Que ha hecho Vamos a ver La repetición Madre mía Y ahí que lástima Que no No he podido Moverme bien Tío Pero bueno Vamos a ello 15 iguales Vámonos Corre Ni de coña ¿No? Vale Pues parece que angula Bastante bien Nos mueve mucho Ya sabéis que Lo que más nos cuesta A nosotros Quizás Bueno Tenemos muy buena velocidad Vale Cuidado aquí con el ángulo De momento no No estamos defendiendo No estamos ni siquiera Anticipando la bola Ahora ya sí que vamos A ir atacando Bien Y apretamos ahí Fácil La bola se nos ha quedado Muy arriba Muy pegada de la red Con lo cual El cruzado ahí es Sin parable Bien 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 Se ha precipitado Vámonos Tenemos una bolita de break A ver si la convertimos Y vamos mejorando Las estadísticas Llegamos Algo forzada Vámonos Y Me he echado demasiado Hacia la izquierda Quizás ¿No? Dejando demasiado hueco Cachis Cuidado Bien Bueno Es que tío Cuando va así de lenta No pillo bien el timing Loco Creo que le he dado Demasiado pronto O algo así ¿No? Ah hemos llegado Loco Échamela a mí No No ha querido La rueda No ha querido Bueno Pues seguimos A lo nuestro Saque golea Y si tenemos complicaciones Pues intentamos Ah que buena Intentamos ganar En el Mirada desafiante ¿O qué? Te relajas ¿Eh? Rubia Te relajas Qué bien Qué bien la ha colocado Ambas ¿No? Nosotros goleando Pero ella también Buscando ahí el paralelo Muy complicado Pero bueno Que si tenemos problemas Pues nos vamos al tiebreak Y ya está ¿No? Si estamos sacando bien Y demás Y llegamos bien a la red Pues Pues guay ¿No? Buena Nos echamos un poquito para atrás Y se queda en la red Nos echó un poquito para atrás Porque si le pega el dictado Que le cueste Con potencia Y tal Pues lo manda muy profundo Y si estamos muy cerca Nos puede pasar Y si hace un globo Pues más de lo mismo ¿No? Además si estamos un pelín más atrás Pues nos da tiempo también a A correr ¿No? Para atrás Y llegar un poquito antes Vaya contra pie Va a jugar super cruzado Nosotros profundo Para pillar de nuevo La iniciativa Y ahora que está detrás La dejada Pegaba Pero no ha salido No ha salido nada Qué lástima Porque yo creo que ese punto A lo mejor lo ganaba Con un Con un buen punto O sea Habría llegado Habría llegado a la dejada Me imagino Pero la habría cruzado Yo me habría anticipado Y habría metido un par de Pero bueno Todo ha quedado en la cabeza Luego a lo mejor Habría pasado Otra cosa También te digo Una cosa Una cosa es lo que Te imaginas Y luego lo que Lo que sucede Bueno Muy bien Pero si llega Si llega Llega ¿No? A ver Intento pillar el contrapié Mola Profundísima Es así Vamos a buscar el paralelo Se ve que quiere Uy 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 Vale Bien 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 Me lo ha puesto a mí A los pies Y nosotros ya sabéis que Los contra Los botes pronto Perdón Lo llevamos bastante guay Contrapié No Se ha parado bien en seco Es así Es así Lo hemos invertido bien A lo nadal Y hemos metido ahí un liftado Con mucho bote Al centro A ver qué hace Y ahora angulito Va a llegar también Va a llegar Pero Definimos ¿No? Definimos Pues muy bien De momento Ahí estamos para la rotura Luchando A ver si podemos Contrapié ¿Vale? Ah Se nos va Muy complicado Ese bote pronto Los bote pronto Eso Profundo No No tenemos ninguna mejora ¿Eh? Vale Bien Me va a hacer contrapié No No me ha hecho el contrapié ¿Eh? ¿A vos te sal? ¿Le estoy aburriendo o qué? Pero bueno Que falta de respeto Que te calles Bien Bien A ver Si me mete un paralelo Moviéndome Y tal Uf Pues se aplaude Y ya está ¿No? A ver si la engañamos Un poquito ¡Ay! Te engañé Me engañé A 135 El saque ¡Ojo! Y ahora Me la ha devuelto Ya ha visto Que yo cubro ahí El paralelo Por si acaso ¿No? Cuando le saco Demasiado Angulado Aquí le hacemos Lo mismo Bien Y bien Muy Pero que muy bien Vale A ver si podemos romper Tío A ver Un poquito Un cómodo Ahí a los pies Bueno Vale Vale Me da en la red Y se queda Podría haber rebotado Y me la podría haber Liado Y hubiese estado bastante guapo También te digo Vale ¿Qué jugamos? ¿Jugamos super cruzadete? O super paralelo Bueno Intento paralelo Pero el super Me lo he dejado atrás Buena Ay Que lástima Ay Que lástima Bien Uf Intento apretar Nah Nah Ha llegado bien de derecha Pues ya está He intentado apretar Y esa Esa bola Es la típica Que si me pillan Ya he dejado todo Todo abierto La verdad No he podido subir Ahí está Sube muy lento Porque no me esperaba ¿No? Que me la pusieran tan fácil Vale ¿Sube o no sube? Venga A correr Mmm Debería haber jugado cruzado Quizás Ay Que pena Bien Llegado Bien Llegamos Vale 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 Nos estamos cansando mucho Bien Hemos llegado también Uf Es que En una de estas Lol El público El público está Vamos 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 Tenemos que subir Vamos a subir con todo El paralelo La zancada que tenemos Tenemos que echarnos para atrás De nuevo Y ya está De ahí nos llegamos Que lástima Bueno Bien jugado Estamos con el cardio Un poquito mal Y ahí el ace Pues Bien jugado Nos ha agotado Nos ha agotado Tenemos tiebreak A7 va Importante Ella nos está metiendo Dos puntos ¿O no? No No Mira como me he echado Para atrás Para poder Rematar Por si Por si intentaba El globo Vamos a ello Primer punto Ganado Vamos a por El segundo Y a ver Si podemos Romperle Un cruzado De estos guapete Estaría Bastante bien Uy Que mierda De golpe Buena Buenísima Buen paralelo Muy buen paralelo Nos lo ha regalado Un poquito Ella también Ha contribuido Ostras Venga Vamos a ello Bimba Llegamos antes Y Eso Lo dicho Nos tenemos que retirar Un poco Porque imagínate Que la mete más profunda Pues eso Llegamos Mejor Más cómoda Bien El ace 7 Es esperante Un poco Para el rival Y quizás Podemos ver Que se precipite ¿No? Ahí está Ahí está La precipitación Y es que parece Que hablo con el juego Parece que hablo Con este juego Loco No se lo espera Subimos también Y para tu casa Bloqueamos Todas las salidas Podría haber hecho Un globo Pero claro Tan forzado Lo más normal Lo más normal Es que se vaya Muy profundo Y si además Estamos muy cerca A lo mejor Le podemos dar Antes Lo hemos hecho Muy bien Cubriendo Ahí guay Todo El paralelo Lo cubro Con mi zurda Así que Tengo más alcance Que si fuera De revés Lo hemos hecho En el lado También correcto Y hasta luego Y hasta luego Siguiente set 4-3 Partidos largos Con Carlito Con Carlito Creo que Reventaba Y aquí vemos Pues Este punto Bastante espectacular Con esa volea Y vamos a ello 11 minutacos Así que Si Veremos a Serena Quizás Para el próximo capítulo Y terminaremos Pues Este gran slam Y quizás También terminemos El El Roland Garros ¿No? Profunda Por favor Bueno Con mucho bote La boleamos Y ya está Bolea importante Pues Golpear Echando también El cuerpo Hacia adelante Vale Profunda también A los pies Guay Y ya está De abajo arriba Podríamos haber golpeado Mucho más fuerte ¿No? Pero He realizado el golpe La volea plana Con el botón Del dictado Hubiese sido Bastante más Demencial Vaya mierda De bola Que acabo de hacer Ahí Que buen ángulo ¿No me la va a tirar A mí? Pues sí Que me la tira A mí Eres Retra Salda Amiga Y por cierto Poco se habla Del cortado Tan increíble Que he hecho Porque lo he hecho Perfecto Buena Vale Nos subimos Nos subimos Que buena Bien llegado Y ahí ya no me la hecha Claro Normal Me la vuelves a echar Rubia Y Si soy tu entrenador Te digo de todo La verdad Te digo de todo Menos bonito Viene el contrapié De nuevo Va a angular mucho No angula Al centro Flojito Y ahí lo tenemos Flojito Para que tenga que Entrar un poco Por dentro La línea de fondo Fijaos Que está ahí Muy afuera Y aquí con el cortadito Lo que trato Es de ganar tiempo De recolcarme Y de que ella le dé De abajo arriba ¿No? Es verdad Que la angula muy bien Pero Ahí estoy yo Para hacer Una muy buena volea Vámonos Buah No me esperaba El paralelo Pero lo hemos hecho Increíblemente bien Y ya está Las voleas bajas Es que Están bien entrenadas Esta vez Ya está Si se la ha puesto A su derecha No sé por qué Lo he hecho queriendo Además Pero no sé muy bien Por qué lo he hecho Ahí está Potencia Y vámonos Que nos vamos ¿Uneis? No Ahí está también Muy bien Y ya está Como veis Como no estoy tan pegada Ahora a la red Porque al principio Nos pasaba mucho eso De todas formas Luego es verdad Que se le están quedando Un poquito cortos Si los metieran Más profundo Tendríamos que salir Para atrás Buah Buenísima Eh Amiga ¿Qué ha pasado? Quería ir Para antes Y para la derecha Y no me Pues no me ha respondido A correr Bueno Tampoco tanto Uh Qué buena Bote pronto De locos Bueno A pie cambiado Que es muy complicado Y paramos bola Y nos acercamos Bueno Espérate Muy buena Ahí puede tirarla Para donde sea Y ha elegido el revés Más inteligentemente Muy bien Muy bien La canadiense Vámonos Con Bien Un golpe Decente Colega Uy Ese ya no tanto Venga Mejor Mejor Mientras más cerca De la red Estemon Mejor Vamos a impactar Venga va Está cansada Así que Que haga algún fallito Ahora No sería tan Tan raro Ojo Que llegamos Es que tenemos Los reflejos De un halcón A seguir cansándola No voy a subir Porque podría jugar El paralelo Que se le da Bastante bien Y como llevaba Muy forzada Y la hemos retirado Tanto Pues Iba a dejar La pista libre Y no me la quería jugar Eso se llama Jugar con cabeza Eso se llama Jugar con cabeza Está reventada Y Por detrás De la línea de fondo Y si está reventada Y por detrás De la línea de fondo Que hacemos Una dejadita Y nos ha salido Bastante bien Pega un resto Ganador Pero No ha habido forma Corre Corre Mierda Bueno Se va a recuperar Ahora un poquito Estamos las dos Igual de cansadas También te digo Uy Que bola Más mala No sé ni hablar O en revés Ahí Nos ha faltado Muchos reflejos Y si la hubiésemos Metido profunda Hubiese sido De locos Pero bueno Venga Más Buenísimo No, no, no Me he quedado Le he dado Para la izquierda Sin querer O sea Iba para la derecha Y luego le he dado Para la izquierda Demasiado pronto Ay Que fastidio Teníamos ahí En la El partido ya Pero bueno Para ganarlo No, no Ya parece que va a ser Hasta lo imposible La colega Que tonta eres Que tonta eres Menos mal que he estado Atento Porque digo Vale La única posibilidad Es que me la tire Paralelo Pues toma Pues toma Colega Pues toma O sea Aquí me tiene Completamente Esto se parece Al tiebreak Al juego del tiebreak Cuando estaba Sin parchear Pero bueno Tampoco insultemos Al juego Venga Va Era broma Topspin Era bromita Eso es Ah Pero Que lástima Tronco Ay Que coraje Mira que apuntado A la derecha No teníamos Fíjate Yo creo que era cómoda Porque además Es Ah Lástima Que pena Tío Que pena La teníamos Teníamos ahí El punto Del partido Y la bola Del partido Y no ha sido Esa línea Por poquito Profunda Me ha faltado Bueno Porque parecía Que se iba A tirar de nuevo Eh amiga Me has asustado ¿Sabes? Porque te has ido justo Te has movido Al revés Amiga Uy Estamos con poca fuerza Pero Vamos a sacarla Ahí está Ahí el error Pues ha costado El partido Ha costado Ahora tengo que estar atento Para salir Al menú principal Uff Toma Fraquetazo en la cara Pues Nos ha costado Boucher La verdad Y vaya 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 como se ha tirado ¿No? Tiene que haber sangre En el suelo Pero le da igual Este hierro Vale Pues ahí está Y ahora Nos vamos al menú Vamos a ver un poquito El cuadro Volver al menú del torneo Y lo vamos a dejar Por aquí Gente Y ya en el próximo capítulo Pues terminaremos El torneo Al completo Porque Tenemos a Serena Williams De nuevo Cuartos de final Nos quedan cuartos Semis Y final Sería como una especie De torneo De De ATP 500 O ATP 250 Aunque más largo Así que sería La duración de un Master 1000 Y luego pues Intentaríamos jugar Roland Garros Del tirón O deberíamos jugar O deberíamos jugar También algún Torneo De Masters Los Master 1000 Del principio Por ejemplo Quizás los jugamos También Quizás los jugamos Que ganamos Bien Que no ganamos Bueno Pues lo que hay Pero creo que Estaría guay Creo que estaría guay Vale Lo dicho El cuadro Quien ha perdido Por cierto Nosotros hemos ganado Anda Mira quien está aquí Ivanovich De nuevo ¿No? Para jugar En semis Por aquí Safina Y Wozniaki Así que A ver si nos toca Wozniaki Que hace tiempo Que no nos toca Y de hecho Y de Bueno aquí tenemos A Esbonareva O a Safina Esbonareva Y Safina Bueno A ambas Le estamos ganando Ya bien Pero cuidadito Y Wozniaki Nos está costando Un poquito más ¿No? Creo que el primer partido Que jugamos Contra ella Le ganamos bien Pero luego Los otros dos O el siguiente O lo que sea Nos costó un poquito más Y lo dicho Aquí ha ganado Nosotros Obviamente Por aquí No hay más nadie Liu Shan Que es con la que jugamos Creo que es con la que jugamos Eh En primera ronda No Jugamos en primera ronda Con Cele Eso Elia Cele Aunque Liu Shan Me suena De todas formas Luego por aquí Está Pouchard Que es la que Hemos ganado Vale Luego por aquí Hankovich Que se enfrenta A Ivanovich Vale Y por el otro lado Pues más o menos Lo mismo Ok No hace falta Tampoco mirarlo tanto En fin Muchas gracias por verlo Eh Recordad Apoyar los vídeos Podéis Suscribiros Dejar like Comentarios Y para aquellos Que quieran apoyar Un poquito más Todavía el contenido Y el canal Pues pueden Unirse Como miembros Del canal Valga la redundancia Que eso se agradece Un montón Un montón Un montón En fin Nos vemos en el próximo capítulo A ver si Ganamos El primer Open El primer Gran Slam Estaría bastante bien Y ya sabéis Que Carolina Mina Pues quiere Llegar al top Uno Así que Eh Si Yo creo que jugaremos También los Master 1000 Y los Gran Slam Y Nuestro objetivo Es llegar al top Uno Que perdemos los Gran Slam En las finales En las semis En las que Da igual Nuestro objetivo Es ser top Número uno ¿Vale? Si lo conseguimos Hemos triunfado ¿Que no lo conseguimos? Siguiente temporada Así va a ser Espero personalmente Conseguirlo En este año 2013 Porque si no Se alargaría la serie Un poco Y tampoco Me apetece tanto ¿No? Porque Es saquebolea ¿Vale? Tampoco hay mucho más Cosas que hacer ¿No? Hay golpes espectaculares Y todo el rollo Pero creo que era más Vistoso Y más interesante Pues con Carlitos Alcaraz Pero bueno En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!